Como parte del programa de reconstrucción para la infraestructura educativa del país, el gobierno federal hizo entrega de recursos importantes para el Instituto Tecnológico del Istmo, que serán administrados por el Comité Integrado por Estudiantes de esta institución y una madre de familia. Víctor Manuel Jiménez Cruz indicó que los recursos que se recibieron serán aplicados para la reconstrucción de espacios que fueron dañados por los sismos del año 2017 y 2018. Estamos dividiendo ahora sí el trabajo de reconstrucción por parte del Comité Escolar de Administración Participativa, como le mencionaba, y también por las obras que están pendientes y que está llevando a cabo el Instituto Oaxaqueño de la Construcción de la Infraestructura Física Educativa, DIOSIFED, que son trabajos que se están llevando a cabo o que se van a continuar, así como otros programas y otros recursos que están pendientes por asignarse. En esa situación estamos, vamos a trabajar en dos vertientes con el deseo de que en fechas próximas ya esta institución tenga las mejores condiciones para prestar el servicio educativo que nos demandan nuestros estudiantes y que nos demanda la sociedad. El presidente del Comité Escolar de Administración Participativa explicó que este recurso deberá ser aplicado a partir de este mes y los trabajos se tendrán que concluir en el mes de agosto de este mismo año. Como nosotros formamos parte igual del Comité Estudiantil, siempre hemos escuchado las diversas quejas de todos los alumnos en la institución, cuáles son las prioridades principales de ellos. En base a eso, el Comité seccionó, hicimos una reunión para definir las prioridades para la reconstrucción en la institución. Retomaremos las aulas que el IOSIFED dejó inconclusas para que los alumnos ya vayan a tomar clases en esas aulas. Retomaremos también que dejó inconcluso el IOSIFED la sala magna de titulación. Actualmente los alumnos reciben clases en espacios recién construidos y se habilitaron algunas áreas para las oficinas administrativas del plantel, pero se prevé que con los recursos se puedan mejorar las condiciones de esta institución educativa. Con imágenes de Isidro Márquez, reportó para Meganoticias, José Luis López.